Hola y bienvenidos otro día más al canal. Hoy en mis dulces recetas vamos a preparar unas mini donas. Se preparan en menos de 20 minutos y lo mejor de todo es que no necesitan tiempo de reposo. Si queréis saber cómo las preparo os invito a que sigáis viendo el vídeo y si queréis apoyar mi canal no olvidéis de dejarme un like y un comentario y si no queréis perderos tampoco ninguna de mis recetas os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Ahora sí comenzamos con la receta. Todos los ingredientes que os voy a decir ahora mismo os los voy a dejar también escritos en la cajita de descripción. Y bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son 320 gramos de harina de uso común, 150 mililitros de leche, un huevo, 50 gramos de azúcar normal, 50 mililitros de aceite de girasol, un sobre de levadura química equivalente a 8 gramos, una pizca de sal y un sobre de azúcar vainillado. Lo primero que haremos en un bol será añadir la harina, con la ayuda de una espátula haremos un huevo en el centro e incorporaremos el huevo, el aceite, el azúcar normal, el azúcar vainillado y la pizca de sal y la levadura química. Después iremos añadiendo la leche poco a poco y con la ayuda de las manos lo iremos mezclando todo bien. Una vez que hayamos mezclado todo bien nos tiene que quedar una masa pegajosa, de esta manera que estáis viendo. Ahora, sin dejar reposar la masa, con la ayuda de un poco de agua nos humedeceremos las palmas de las manos e iremos formando bolitas, así como estáis viendo. Haremos lo mismo con toda la masa. Las pasaremos a una sartén con aceite caliente y las freiremos por ambos lados. Cuando ya las tengamos listas las retiraremos a un plato con papel de cocina para que absorba todo el aceite que pueda quedar. Y por último las pasaremos por una mezcla de azúcar y canela. Y una vez que hayamos terminado de pasar las minidonas por azúcar y canela ya estarían listas. Espero que os haya gustado la receta y si habéis tenido alguna duda podéis dejármela abajo en los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!